Hola, amigos hermosos de la T-Shirt. ¿Cómo están? Los saludos desde acá arriba. Sí, miren dónde estoy. Estoy sobre un árbol. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre las claves de árbol que existen. En nuestro mundo existen uno, dos, tres, cuatro... No, 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 no. Son muchísimos árboles que yo no podría contar. Existen plantas medicinales, que son aquellas plantas que utilizamos para algunas enfermedades de algunas personas. También existen las plantas frutales, como son las plantas de manzaña, las de pera. Y también existen las plantas decorativas. Esas que tienen muchas florecitas que tenemos en casa. Bueno, mis hijos hermosos, no olviden ver el video hasta el final. Les tengo una súper sorpresa. Hay unos bloopers espectaculares. Igualmente, no se les olvide a ustedes mandarme su súper reto. Recuerden que tienen que hacer un recorrido por su casita o por el jardín de su casita para ver qué tipo de pescita. Claro, no olviden enviarme una súper foto para ver cuánto se divertían así como yo me divertí aquí en este gran árbol. Bye, bye, niños. Ay, espérate que no sé cómo bajamos. Espérate, a la una. Ay, no, a la dos. Ay, a la tres. Ay, no, 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 a la tres. ¡Gracias!